Me mata El mirarte de la mano Con ese maldito extraño Él no se compara Con el amor que yo te guardo No puedo Aceptar que ya he perdido Que te eraste al olvido Mis mejores besos Y yo me lo gasté contigo Que envidia Que toque tu cuerpo Que por las mañanas Haces tu lo primero Que mires sus ojos Por Dios que dichoso Que envidia Que con esa boca Le digas te amo A otra persona Que te hace el amor En tu habitación Y a pesar del daño No puedo arrancarte De mi corazón Y a pesar de todo Sigo pensando en ti Chiquita Que envidia Que toque tu cuerpo Que por las mañanas Haces tu lo primero Que mires sus ojos Por Dios que dichoso Que envidia Que con esa boca Le digas te amo A otra persona Que te hace el amor En tu habitación En tu habitación Y a pesar del daño No puedo arrancarte De mi corazón